¿Qué es la aclaración de un acontecimiento que se ha producido? Los críticos y grandes intelectuales que a veces pueden ser y son considerados de izquierda o comprometidos con las causas populares en América Latina, parece que han optado por declarar una crítica pública al gobierno de Venezuela. Yo creo que en este caso habría que tener mucho cuidado, porque efectivamente nuestros grandes gobiernos que han asumido posiciones populares pueden también, como todo partido político y toda opción, cometer ciertos errores. Pero criticar en esta coyuntura estratégica a Venezuela y su gobierno supone inevitablemente un apoyo a los grupos opositores. En cualquier país también es normal y se justifica una oposición. Pero no cuando está siendo orquestada, como en el caso de Venezuela, en este momento por el imperio, por una campaña internacional donde oculta realmente los frutos de un proceso político, que claro, con la presencia de Hugo Chávez hubiera sido mucho más importante porque tenía un liderazgo muy fuerte con respecto a su pueblo. Su ausencia causa efectos en un gobierno que debe también saber ir aprendiendo. Pero habría que tener mucho cuidado de una crítica si no se conoce en complejidad la situación, porque va a ser responsable al que critique ese gobierno de la subida posible de un gobierno de derecha que sería desastroso para Venezuela, como se probó en el golpe contra Hugo Chávez, que el nuevo presidente en las primeras horas privatizó el petróleo venezolano y entregó al país a disposición de Estados Unidos, lo cual mostraba la intención de ese golpe de Estado contra Hugo Chávez, que gracias a ello, a esa tan evidente posición de la derecha, recuperó el poder y fue investido de una gran autoridad ante el pueblo. Una cierta izquierda podría dar motivo a que en el futuro sea acusada de haber apoyado a un gobierno nefasto del tipo de Macri en Argentina o de Temer en este momento en Brasil, lo cual sería muy triste para intelectuales de gran importancia. Yo creo que debemos, en último caso, guardar una cierta distancia de juicio. No pido tampoco que algunos aprueben la revolución y den todos los argumentos a su favor, como lo ha hecho, por ejemplo, un Atilio Borón, pero tampoco puedo estar de acuerdo con alguien que desde afuera hace un juicio negativo a un proceso que está siendo en este momento completamente instrumentalizado por la mediocracia dirigida desde Estados Unidos contra el país que tiene la más grande de reserva petróleo del mundo, debajo del Orinoco, y por lo tanto es realmente muy apetecida por el imperio y está moviendo todos los hilos para hacer algo así como un golpe pacífico de nuevo tipo, no como lo ha hecho en Siria, en Irak o en Libia, sino a una manera más latinoamericana o norteamericana, pero que estamos viendo que está muy orquestado. Quiero llamar la atención de guardar respeto por un proceso venezolano y dejar que ese gobierno joven pueda también ir creciendo, aunque, claro, está en este momento bloqueado, como fue bloqueado durante más de 50 años la experiencia cubana. La izquierda debe ser muy atento a los acontecimientos históricos y no dividirse artificialmente por una cierta inclinación a una definición de democracia como los medios de comunicación están imponiendo o proponiendo.